Oscur he sido muerto en llanto Placeres de lunas tristes en el ocaso Hallando el consuelo del presente Escribiendo tu piel transparente El vino de los amantes se consume En el fuego de mi sangre En el fuego de mi sangre Oscur he sido muerto en llanto Placeres de lunas tristes en el ocaso Hallando el consuelo del presente El vino de los amantes se consume En el fuego de mi sangre 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 En el fuego de mi sangre